Muy buenas tardes En la clase de hoy vamos a hacer el bolsillo ojal Para hacer el bolsillo ojal vamos a necesitar Una pieza de 8x16 que va a ser nuestro ribete Y que la vamos a cortar además dos veces en friselina Una pieza de 8x16 que va a ser nuestra vista Un fondo de bolsillo de 16x18 Y otro fondo de bolsillo de 16x20 Y vamos ahora a la confección del ribete Para confeccionar el bolsillo ojal lo que vamos a hacer es Colocar la friselina en la pieza que va a ser nuestro ojal La vamos a pegar con la plancha y vamos a dibujar con un lápiz la marca Por donde vamos a coser y por donde vamos a cortar el bolsillo Luego vamos a pegar una pieza de friselina En el lugar donde vamos a coser el bolsillo En la pieza de tela, en este caso sería la pieza de la prenda Acá yo les recomiendo que coloquen la friselina abajo Este sería el lado brillante de la friselina Y ahí le vamos a dar con la plancha Ahí estamos Ahí vamos pegando la friselina en el lugar donde va a estar el ribete Si ustedes van a utilizar una tela que es muy sintética Tengan cuidado Porque a veces las telas sintéticas se encogen un poquito Con la temperatura de la plancha Sobre todo en la pieza del ribete Tengan cuidado, a veces conviene pegar primero la friselina Y después cortar la pieza Una vez que ya tenemos pegada entonces la friselina En la parte de atrás de la tela Lo que vamos a hacer es colocar encima el ribete La pieza que va a hacer nuestros ribetes Y vamos a coser todo alrededor del rectángulo con la máquina Ahí entonces tenemos ya agarrado con alfileres Y vamos a coser el rectángulo Lo que yo les recomiendo aquí Es que utilicen una puntada pequeña Para coser la pieza Una puntada chiquitita No todas las máquinas tienen el mismo largo de puntada Así que eso van a tener que ver en su máquina Cuál les conviene Y ahí cosemos la pieza que van a ser los ribetes Acá es muy importante coser bien prolijo Por donde está la marca Y mucho cuidado en las puntas Ahí en las puntas les conviene coser con el volante de la máquina Como para que nos quede bien bien prolijo Ahí al finalizar un buen atraque Yo a veces lo que hago es coser por donde ya cosí Como para que quede bien cerradito Una vez que ya tenemos cosido todo el rectángulo Lo que vamos a hacer es con una tijera Vamos a cortar Por la línea del medio Entonces ahí yo corté Voy a cortar por la línea del medio Y lo que voy a hacer es hacer un corte en ángulo En cada una de las puntas Mucho cuidado acá con esta puntita Porque el corte tiene que llegar justo a justo hasta la punta Pero sin que se corte el hilo Acá El secreto está en coser prolijo Y cortar justo a justo por el lugar donde tenemos hecha la marca Ahí Y una vez que ya cortamos Entonces lo que vamos a hacer Sacamos acá los alfileres Y vamos a pasar esta pieza que está delante La vamos a pasar para adentro La pieza de abajo Ahí La pasamos hacia adentro Y nos vamos a ir ayudando Con la plancha Para ir preparando el rectángulo Que es lo que luego va a ser la vista de nuestros ribetes Ahí Aquí ya tenemos entonces El rectángulo Que va a ser el marco de nuestros ribetes Y ahora lo que vamos a hacer es doblar El ribete de arriba Lo vamos a doblar hacia abajo Ahí la pieza de arriba Doblamos hacia abajo Y la de abajo hacia arriba Y de esta forma Va a ir armándose Van a ir armándose los dos ribetes Se va a ir armando nuestro bolsillo ojal Acá hay que ser muy prolijo Y fijarse de que los dos ribetes Queden exactamente de la misma medida Ahí estamos Ahí tenemos entonces los dos ribetes Bien Y ahora vamos a continuar en el próximo video